A veces subo, a veces bajo, mi vida nunca es igual A veces toca ganar, a veces toca perder y nada más A veces voy, a veces vengo, y en el camino no me detengo A veces toca avanzar, algunas retroceder y nada más No hay que bajar los brazos, hay que lanzar los danos Para seguir jugando, seguir apostando en la ruleta de los días Serpientes y escaleras, el juego de mi vida, a veces abajo, a veces arriba Seguir jugando, seguir apostando en la ruleta de los días Serpientes y escaleras, el juego de mi vida, a veces abajo, a veces arriba A veces subo, a veces bajo, mi vida nunca es igual A veces toca ganar, a veces toca perder y nada más A veces voy, a veces vengo, y en el camino no me detengo A veces toca avanzar, algunas retroceder y nada más No hay que bajar los brazos, hay que lanzar los danos Para seguir jugando, seguir apostando en la ruleta de los días Serpientes y escaleras, el juego de mi vida, a veces abajo, a veces arriba Seguir jugando, seguir apostando en la ruleta de los días Serpientes y escaleras, el juego de mi vida, a veces abajo, a veces arriba No hay que bajar los brazos, hay que lanzar los danos Para seguir jugando, seguir apostando en la ruleta de los días Serpientes y escaleras, el juego de mi vida, a veces abajo, a veces arriba Seguir jugando, seguir apostando en la ruleta de los días Serpientes y escaleras, el juego de mi vida, a veces abajo, a veces arriba Serpientes y escaleras, el juego de mi vida, a veces abajo, a veces arriba Seguir jugando, seguir apostando en la ruleta de los días Seguir jugando, seguir apostando en la ruleta de los días